En el Evangelio que acabo de proclamar, hay una palabra que a mí todos los años, el Marte Santo, se me clava profundamente en el corazón. En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Hoy nosotros estamos aquí, en torno a la misma mesa del Señor. Bueno, vosotros, ¿verdad?, de una forma telemática, a través de las redes sociales. Pero de algún modo estamos todos aquí presentes en la misma mesa del Señor, en el mismo relato del Evangelio de hoy. Y hoy el Señor nos vuelve a decir, en verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. A mí siempre me llama la atención cómo los apóstoles en ese momento todos se quedan perplejos. Sin embargo, tú y yo ya no nos quedamos perplejos ante esta afirmación. Tú y yo que tantas veces, como Pedro, le hemos negado al Señor. Que no nos ha apetecido que nos vieran los demás como del grupo de Jesús. Que hemos negado ser cristianos de una u otra manera, igual con la lengua o igual con los hechos, ¿verdad? Que no le hemos defendido siempre en todas las conversaciones. Tú y yo que tantas veces le hemos vendido a Jesús. Por cuatro vagatelas de este mundo, ni siquiera por treinta monedas de plata, sino a veces por mucho menos. Por nuestra comodidad, por nuestro disfrute egoísta, por nuestro divertimento. Tantas veces te hemos vendido, Señor. Tantas veces te hemos abandonado. Nada de los doce apóstoles, nueve le abandonan. Y no se sabe nada de ellos. O siete, ¿verdad? Bueno, los que sean. Le abandonan en su pasión. Solo hay uno que está desde la última cena y que al menos reaparece otra vez en el momento de la cruz, junto a María. Y es el discípulo a quien Jesús ama. Es ese joven adolescente que se sabe amado del Señor, que tiene esa confianza grande con Él en la última cena para recostarse en el pecho del Señor. ¿Verdad? Y es aquel que va a perseverar. San Juan, el discípulo amado, como aparece siempre en su Evangelio. El discípulo a quien Jesús ama especialmente. Bueno, pues hoy te invito en este martes santo tan especial, en estos últimos días de cuaresma, en esta Semana Santa Santa, que tú y yo con santa audacia le pidamos en esta celebración eucarística a Jesús. Señor, yo quiero contarme entre los discípulos amados por ti. Quiero tener esa confianza contigo de recostarme en tu pecho, de descansar en tu corazón, de que estos días de confinamiento, de cuarentena, en esta cuarentesma, ¿verdad?, tan especial. Que yo descanse en ti. Que yo sepa apoyarme en tu pecho en tantos momentos, para no abandonarte tampoco en el momento de la cruz. Para que cuando llegue la pasión, para cuando llegue el diacrucis, para cuando llegue los momentos de soledad, de dureza. Yo persevere contigo, Señor. Yo que tantas veces te he negado, que tantas veces te he abandonado, que tantas veces te he vendido. Señor, ayúdame a perseverar contigo. Ayúdame a vencer contigo. No quiero vencer solo. Porque yo no tengo las fuerzas para vencer solo. Pero sé que contigo, Señor, todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Porque como decía Isaías en la primera lectura, hemos sido elegidos por ti. Hemos sido amados por ti. Hemos sido queridos por ti. Ayúdanos, Señor, a creernos ese amor tuyo por nosotros. Y a perseverar en ese amor. A poder dar frutos en ese amor. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, ella, que junto a San Juan, estaba a los pies de la cruz. Que nos ayude a ser como el discípulo amado. Más aún, que nos ayude a ser ese discípulo amado de Jesús en la pasión. Para que junto a ti, María, estemos a los pies de la cruz. No dejemos solo al Señor en ningún momento. Santa María Virgen y Madre Inmaculada, ruega por nosotros.